La gobernación de Casanares socializó la construcción del Parque de Integración Ciudadana en el centro poblado en Agua Azul. Con más de 3.300 millones de pesos en inversión y una infraestructura de más de 10.000 metros cuadrados, se logrará que este lugar congregue a la comunidad en un entorno de paz y sana convivencia.